¡Esta rueda de prensa de presentación de Fran! Para nosotros, ya sabéis lo importante que es tenerlo aquí con nosotros y todo lo que significa que una figura linarense y de aquí venga para ayudar al equipo y de la manera en la que él lo siente. Así que lo primero, darle las gracias por estar aquí. Lo acompaña en el día de hoy el director deportivo, Miguel de Itá, que enseguida tomará la palabra, pero primero, y como cortesía y por dar las gracias, por darnos su sede Una vez más para esta presentación hablamos con Daniel Delgado, director comercial de MLC, al que, si os parece, comienzo preguntándole por la importancia que tiene Linares para esta empresa. Al hilo de, bueno, el regreso de un linarense a casa, MLC siempre apuesta por la ciudad. Y bueno, pues al hilo de eso, qué importante es Linares para esta empresa, ¿verdad? Bueno, al final somos una empresa con sede en Linares, que podría tener sede en cualquier punto de España, porque nuestros negocios están desarrollados a lo largo de, a nivel nacional, pero es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser de Linares, de ser de Linares, y en este caso, pues de que nos acompañe Frank, que es de Linares, muy de Linares y siente la camiseta. En la última rueda de prensa, Dani, hablábamos de la importancia de la energía que necesitaba el club, y hablamos justo aquí, en este emplazamiento, y conseguimos los tres puntos, maravilloso, ¿no? Que siga la energía de MLC. Por eso estamos aquí otra vez. Porque hay que cumplir con las supersticiones. Si te parece, pues vamos a pasar a hablar con los protagonistas, vamos a hablar con Miguel, que nos cuente un poco cómo se ha dado este fichaje, y seguidamente toma el turno de palabra. Bueno, pues yo creo que en el caso de Frank sobra un poco mi presentación, ¿no? Porque como futbolista creo que toda la gente de Linares lo conoce bien, y sobre todo muy agradecido, ¿no? Por la voluntad suya de venir aquí, de regresar a casa, ¿no? En una situación difícil, que no es sencillo, después de que él el año pasado ascendió de categoría, tiene la trayectoria que tiene, creo que seguramente tenía otras propuestas mucho más interesantes, pero creo que el peso de venir a casa le ha movido, eso creo que siempre tenemos que estar agradecidos a ello, y bueno, en el impas entre el fichaje de Álvaro Vázquez, su llegada aquí, él le había solicitado el 10, al saber de la importancia que tiene Frank aquí, no dudo en cederle el número, creo que es importante que Frank se sienta cómodo, que se sienta en casa, en su casa, y bueno, muy agradecido darte la bienvenida de nuevo a tu casa, y que puedas presentarte de la mejor manera. Nada, la gracia a tanta gente que me ha apoyado, que por redes sociales no han parado de sacar mi nombre, y ya está, con muchas ganas, es verdad que he tenido ofertas muy importantes para salir del país, pero yo creo que era el momento de volver, no para ser un salvador ni nada de eso, sino porque así lo sentía, y bueno, cuando alguien siente en el corazón que tiene que volver, pues así me ha pasado. ¿Qué te pasa por la cabeza en el momento en el que aparece la palabra Linares entre tus posibles deciles? Pues bueno, pues pasa que llega la que te gusta, y entonces pues bueno, todos los nombres que hay en la mesa, pues desaparecen, y bueno, pues muy fácil, al final yo se lo dije a mi repre, y yo creo que fui muy claro, y cuando ya salió Linares, pues le dije que no me pusiera más cosas sobre la mesa, porque no me veía a ningún lado, y si no, si no, es extraordinario. ¿Qué crees que puede aportar Frantanizar a este vestuario? Bueno, ya desgraciadamente por mi experiencia, que ya tenemos una edad, pero sí esas ganas, ¿no?, de luchar por esta camiseta, meterle en la cabeza que, bueno, que es muy bonito triunfar aquí, mucha gente lo ha hecho y luego ha pegado el subidón a su carrera, así que, bueno, que tengan esas ganas de luchar por este escudo, por esta afición, que es muy agradecida. Es verdad que, bueno, que cuando hay malos momentos, pues nada, pues como todas las aficiones, es exigente, pero pienso que la afición está volcada, y yo creo que juntos somos mucho más fuertes. Ya esta semana te incorporas al trabajo, pero no será hasta la semana que viene cuando regreses al templo Azulillo, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese momento? Pues desde que me fui, pues no paraba de pensar cómo iba a ser volver a Linares, no sabía que iba a ser tan pronto, pero mira, al final, cuando dos caminos se quieren encontrar, se encuentran y muy emocionados. Tengo muchas ganas, el partido este anterior contra Mérida lo vi y ya me vi ahí jugando, así que con muchas ganas y ya pues a ponerme entre. ¿Qué te dije tu familia? Que te vendrá a regresar a casa también. Sí, yo muy contento, no se lo esperaba porque, bueno, ya te digo que la oferta esta de la India era, yo creo que, uno de los mejores contratos que me habían puesto en la mesa, pero bueno, en ningún momento sentí que me tenía que ir, no sé por qué, no lo sentía, y bueno, y me pasó todo lo contrario cuando me llegó Linares, que cuando me llegó, pues sentía que me tenía que venir. Así que me dejo llevar por esas sensaciones, que yo creo que es lo bonito de esto, ¿no? Y ya está, y mi familia pues es muy emocional, mis amigos, están deseando verme otra vez vestir la camiseta y yo creo que, bueno, que esto es muy bonito. Todo lo que me está pasando estos días está siendo muy bonito. Bueno, nosotros también estamos deseando verte ya con la celilla, Fran, muchas gracias. ¿Te parece que vamos a terminar haciendo unas preguntas a Miguel? Porque hay inevitable en pleno mercado, bueno, por preguntarle cómo va, qué esperamos para esta semana. Bueno, esta semana habrá altas y bajas, de hecho estamos buscando más talento linarense, ¿no?, fuera de nuestra frontera, ¿no?, gente que tenga también compromiso a los colores, como en el caso de Fran, ¿no? Y bueno, al final creo que son numerosas tanto las bajas como las altas, creo que son días de mucho trabajo y en los que le tenemos que dar todo para conformar la plantilla al 100%. Imagino que cuando ve el rendimiento que en el partido de Mérida tanto Ángel como el propio Álvaro con ese gol, no tranquilidad porque al final un mercado nunca es tranquilo pero sí que es satisfacción por el trabajo que han hecho, ¿no? Sí, es bonito, ¿no?, ver que encima ese rendimiento se ve tan pronto, ¿no? Creo que con otros chicos seguramente haya que tener algo más de paciencia, pero el trabajo en este mercado al final es reforzar la plantilla para ser mejores, para poder cumplir el objetivo y creo que estamos en el camino. Bueno, muchas gracias compañero.